hola amigos y amigas de menzig bienvenidos a un nuevo divagando con ramón con ramón ramón estamos emocionados hoy tenemos invitada y que invitada y que invitada toda una estrella del celulo y de instagramil aquí tenemos a raquel hola alias paseando madrid alias alias que es una bueno porque es una chica fantástica pero además paseando madrid es una de las razones por las que te hemos invitado muchas gracias soy yo encantada de estar aquí con vosotros a charla tarde un rato bueno primero cuéntanos qué es pasando con madrid para que no te siga en instagram puedes saber paseando madrid es una cuenta de instagram en la que subo fotos de madrid básicamente y nada la hice en el 2018 y os diría que por no sea alguna cosa súper profunda y tal pero la verdad es que no sabes yo hacía fotos de yo hacía fotos de madrid no sabía dónde ponerlas me parecían muy monas y claro no voy a llenar mi instagram normal de fotos de madrid que venga pues me hago un instagram 2018 subidas cuantas me cansé 2019 otras pocas me abrí un blog me cansé y ya en el 20 dije venga ya está esta es la mía y entonces pues en el 20 ya me he puesto a poner cosas fotos vídeos reels que ahora es la moda y nada pues ahora sí parece que despega o sea que te has decidido digamos a profesionalizarla hace hace menos sí 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 pero pero ya eres famosa esto sí en el mundo entero en el mundo entero bueno ya que llegan invitaciones y llegan cositas ya bueno si es que siempre saben tener contactos y eso yo es muy difícil pero pero hay que decir que el contenido que sube es muy bueno hay unas fotos muy chulas y unas explicaciones muy chulas también y sabes lo que me ha pasado a mí que es que yo soy de madrid pero soy un madrileño un poco tal yo soy madrileño de periferia a ver es que justo haces un divagando con personas que tampoco no somos muy apasionadas de madrid pues sí pero somos como madrileños de pega pues es que eso no puede ser a ver madrid tiene muchas cosas pero hay que saber buscarlas y encontrarlas y tal pero yo soy de barrio también sí 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 barrio puro y pero aquí se ha de descubrir lo demás tú me sacas por el centro y yo soy un turista soy peor que el peor de los turistas yo sé dónde está sol y la calle p es así pero el resto no sé qué me dices la calle porque la calle p pues no sé porque ya la tengo asociada pero ya me dices una calle y yo no sé dónde está a ver he de decir que yo por calles soy de esas que le preguntas la calle ya no sé que sea una como muy conocida rollo arena no sé qué la calle como tal nunca te las ubicas pero voy y sé cuáles son quiero decirte pero de las calles es otro tema ya es que el madrileño de verdad conoce madrid por las paradas de metro no por las calles sí eso es una realidad pues es que yo tampoco me refiero yo ahora yo tampoco pero tú eres guillet yo de bicálvaro que no que sí que está en madrid pero es pero exacto pero están las afueras me pasa un poco como en ramón y y es que no no sé no sé ir a madrid es que no sé en plan en el metro siempre tengo que mirar las paradas todos los días y en general no sé incluso para venir aquí viene todos los días es alucinante es el recorrido que ya me sé el resto el resto no exacto pues tampoco es tan difícil es que todo esto ha llegado a un punto que ni siquiera algunas de las cosas que tiene subidas instagram no había oído que existían nunca a ver es verdad que yo algunas de las cosas que he ido a ver tampoco sabía que existían o sea igual lo sé a niveles un poco pues sí sé que palacios y tal por ejemplo pero no sabía cuáles ni cuáles eran visitables ni nada ahí tengo que hacer publicidad del ayuntamiento también ya que estoy os aprovecho porque muchas de las cosas que no se conocen que las visitadas organiza el ayuntamiento en una casa se llama reservas patrimonio te tienes que dejar ahí el tiempo la vida el alma el día que saca las entradas porque normalmente nunca se consiguen vale pero si lo consigues pues ves pues lo que tú me dijiste que me comentó que gracias a mí había descubierto varios sitios entonces con eso puedes descubrir todos esos sitios y oye conoces más cosas que no son las normales rollo plazo mayor y sol está buscando un carguito y aquí tienes a raquel para lo que necesites que te he cortado antes que está diciendo algo de que has descubierto cosas no gracias claro sí sí eso me ha encantado hombre es que siempre me mola yo creo que con divagando la gente aprende poco pero ya algo aprenderán pero con viendo paseando madrid yo he descubierto sitios real academia de las artes de san fernando que además tienes un reel si no me equivoco que es una preciosidad cuéntanos un poco a ver para que nuestros espectadores también conozcan la real academia de las artes de san fernando porque nadie sabe dónde está para empezar y está al ladito de sol o sea es o sea es la parada de sevilla anterior a sol por sacarlo del metro que sí que sí que sí ahí termina el 9 en el autobús ah pues mira también ya está todo sirve y entonces pues nada es una protección muy mona tú ves el edificio bueno paso por aquí todos los días no tengo ni puñetera idea de lo que hay aquí y entonces te pones a profundizar y ahí está la real academia de bellas artes en san fernando que tiene pintura escultura voy a decir cuadros otra vez fotografía bueno y el propio edificio en sí mismo entonces es como que tienes de todo y yo por ejemplo a mí me gusta mucho madrid me gusta muchas exposiciones y tal pero tampoco soy de decir de pintura tal ni hay cosas que pues oye me aburren yo lo confieso y la está la academia de bellas artes tiene de todo entonces como que no te da tiempo aburrirte sabes ves una cosa y dices uy pues de repente me aparece la escultura que igual no te gusta mucho pero de repente tienes fotos o de repente tienes el edificio que tienes que subir tres plantas y es una monada con su súper escalinata luego tiene también bueno tiene una capillita tiene una sala súper grande de variado cuando vamos en plan romántico yo no sabía dónde estaba tampoco era verdad es que está ahí mismo y yo es verdad que pasa un mogollón de veces y no entramos hasta ahora segundo sitio y además un sitio que me ha dicho que conoce entonces aquí el problema soy yo está claro fuente del berro hombre por favor es de ese parque hablo con mucho orgullo que es el viva río a ver se podría considerar que no porque está cruzando la m30 y yo estoy para allá pero la fuente del berro es un parque monísimo que lo consideran un gran parque tampoco entiendo el gran parque el tamaño grande no pero es monísimo tienes de todo tienes laguitos tienes como se dice tienes una entrada monísima con su con sus torreones súper bonito y encima tiene mucha historia porque claro fuente del berro pues es la fuente que está allí que es a la entrada de la parte que de la zona de arriba de los chales de sí de la colonia la fuente del berro pues hay tiene una fuente y esa fuente tiene mogollón de historia era la que la consideraban la mejor agua de madrid y todo esto de ahí vienen los del agua de madrid que sólo bebamos del grifo y además la consideran esto voy a contar mini anécdota vale porque es de mi barrio que me hace mucha gracia esa ese parque se abrió porque era una finca antigua que tenía muy buena agua porque porque estaba al lado del arroyo de abroñigal que era muy buena agua vale pues ese arroyo ha hecho ha traído de cabeza a mi barrio porque no eran capaces de hacer llegar el metro a la elipa por el arroyo de la broñigal que da muy buena agua pero mi barrio no llegaba al metro por el arroyo se lo ha estudiado y luego de fin de mí eso no me lo he estudiado eso me lo sé de toda la vida que venga todos los días porque tengo anécdotas para todo parezco lolita en tu cara me suena te iba a hacerle la anécdota pero he dicho venga me voy a cortar de momento es que sí que luego tengo otra es que estoy como embobado aprendiendo aprendiendo vamos a terminar de aprender con el palacio de zurbano pero espera antes de esto pero ahora ya sé que tiene metro la lipa pero claro ya tiene metro ya llegó pero tardó mucho en llegar o sea mi barrio sólo se puede ir en bus cuando yo ya había nacido pero sí sí entonces me hizo mucha gracia mirando tal claro yo no sabía que esto era una finca con el arroyo sabes y dije coño el arroyo pensé que no hacían el metro porque nadie quería ir perdona aquí la delipa la llevamos con mucho orgullo y tercer sitio que he descubierto gracias paseando madrid el palacio de zurbano ves pues el palacio de zurbano es de esas visitas que sacan de que no es tan fácil entrar no a ver es que es verdad que o sea si tú te pones dices a las 10 lo abren me pongo pero muchas veces se bloquea entonces a veces te pones en listas de espera y demás oye a veces son a la flauta y una vez me apunté un palacio creyendo que era uno de madrid me apunté en el quinto pino oye pero sonó la flauta y me tocó una entrada que no fui claro estaba muy lejos pero pero nada si tú te pones ahí y consigue las entradas para distintos palacios y este pues es súper chulo está bueno está en la calle urbano como su nombre indica ahí en Sanberí y dónde está en Sanberí está al lado de Alonso Martínez entre Alonso Martínez la línea azul oscura porque el metro tiene una historia como bueno está un poquito más para allá pero sí es esa zona la zona la zona rica zona rica previa al barrio Salamanca a ver pero todo eso me lo sé pero vale perdona que te he cortado no 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 nada si el palacio de zurbano pues es que es un palacio muy bonito que en el que vivieron los como eran los condes de Mugira y ahí la anécdota viene que os la voy a contar también la hija de los condes de Mugira era la reina de Bélgica Fabiola vale pues mi abuela trabajó para la hermana de la reina entonces mi abuela estaba en ese palacio de la emoción de la emoción es que estoy me refiero necesito este programa esta sección porque hacemos una sección con Raquel todos los divagando de hecho divagando con Raquel yo me voy sería bastante mejor de hecho pero debo decir bueno esta cosa está que trina lo pasivo agresivo aquí es lo normal no te asustes pero tenemos que decir que esto ha sido la parte fácil del vídeo ya me imagino ya te hemos preparado un test de preguntas sobre Madrid ni puñetera y de averas para terminar claro no es un test de conocimiento bueno bueno es peor bueno es peor es un test para que quedes mal con gente vale ah estupendo venga allí voy empezamos primera pregunta comida tortilla de patata cocido madrileño o bocadillo de calamares tortilla de patata sin duda o callos sabía que no iba a decir que tengo esta también tengo anécdotas para todo de verdad que parezca Lolita fui a Galicia y me pusieron de comer callos de Madrid bien rico que asco yo lo siento muchísimo por los callos pero es que más me has hecho tres perfectas porque la tortilla patata sin ninguna duda y con cebolla por supuesto por supuesto tu turno ah pero yo podría decir también la que no tú puedes preguntar venga di di yo no puedo decir que si hombre di queremos saber dale eh uff tengo dudas es que soy indeciso eh pero si seguramente le quedaría con la tortilla patata hombre dónde va a parar pero a ver un buen cocido cuidado con un buen cocido a ver es que he cocido la sopa a mí la sopa me pierda la sopa la sopa la sopa además cocido no de cualquiera el cocido de mi abuela hola abuela yo de mi madre abuela es un besito es que un buen cocido cuidado vamos a pasar a mi madre cocido de mi madre que mencionarlo vale segunda pregunta esta es complicada te vas a hacer daño hay parte de Madrid que te va a odiar ahora mismo a ver cuál es la línea de metro que más odias pues mira hay muchas que no cojo entonces no sé yo cuando bueno trabajábamos en la oficina vale que íbamos a la línea 7 y no me gustaba nada pero de las que uso habitualmente la línea 6 la odio con toda mi alma con toda mi alma la llevo odiando desde que va a la universidad a la Complutense en la línea 6 una basura bueno eso está bien porque te va a odiar gente de un poco de todo Madrid en circulito también he de decir que las 5 tampoco me gusta nada yo iba a decir las 5 siempre hace calor siempre los metros siempre son líneas de barrios bueno tú qué línea coges vamos a ver la 8 a todo el nuevo ministerio la 8 la rosa la de la aeropuerto la de la aeropuerto ah no está mal esa va rápida es que va bueno me la van a poner en obras otra vez pero bueno no vamos del tema la 5 es la peor tu 9 está bien también a mí esa me gusta pero es que está muy alejada del mundo la 9 hasta que ya entras un poco a mí no me veía tan mal ves divagando total es lo normal aquí tu foto favorita de las que hayas hecho hasta ahora en Madrid la sacaremos aquí qué buena no tengo ni idea qué buena pregunta pues mira no sé una en concreto pero me gustan mucho soy muy de cielos o sea me encanta porque es un cielo me encantan las fotos de cielo en plan siempre que haces una foto a un edificio a un tal el cielo azul nunca dice nada entonces un buen atardecer un buen nubarrón con el sol ahí asomando todas esas me encantan y una foto muy bonita siempre es cuando bajas de la puerta alcalá a cibeles ahí siempre haga el sol el cielo que haya súper bonita hacer la foto desde allí la tienes la tienes tengo varias de esas de cielos sí de esas también de las de abajo algunas te pediremos para enseñar la venga vale me toca vale venga cuarta pregunta mejor virtud de la ciudad de Madrid o yo qué sé en su vida sabes porque la gente odia que esté llena yo a veces también pero me encanta sea por muy llena que esté yo siempre voy al centro por ejemplo me da igual está lleno navidad bueno pues me cago en todo lo que se menea pero allí que estoy entonces la vida que tiene ves pero es que si yo nunca me plantearía ir al centro cuando está lleno es que sonríe porque es siempre así por eso no voy porque tanto tanto vicalvar como mortaleza son un pueblo para nosotros estamos acostumbrados yo lo que no puedo es ir a un bar y que esté llenísimo no poder llevar con tirarte como 20 minutos media hora para buscar un bar salvo el día de noche sí vale en ocasiones especiales pero que un 15 de abril esté todo llenísimo es horrible de hecho para ti ese sería el peor defecto para para mí es el peor y cuál es tu peor el peor defecto de Madrid el peor defecto de Madrid los coches es que no tengo coches él me pone de los nervios que haya coches en todos los sitios que estés por las calles peatonales y siempre te pasa un coche que te revienta al suelo luego lo pone el nuevo y es una birria no sé a mí los coches por todos los sitios huele a humo no me gusta por lo bonito que sería Madrid paseándola estamos de hilar hoy vamos a ver los coches fuera a mí me encantaba lo que hizo carmena bueno 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 fuera humos fuera humos cancelada por la gente derechas ya eh beso vale sexta pregunta un sitio para salir de fiesta en Madrid uy yo soy malísima bueno nos vale tomar algo venga no mira yo era a ver bueno era y soy pero como ahora salgo muy poco porque es que con la pandemia y todo esto nada muy de los antros de huertas vale que quien no lo sepas la callejita está de diminuta que tienes unas dos así al lado de la plaza santana porque es que siempre hay buen reggaetón y si no te ponen morad te ponen el canto loco te ponen pink noise en su época yo que sé entonces está muy bien en su época es esta bueno también pero las canciones eran de siempre eterno sabes entonces todos esos antros que además podías ir de uno a otro te hacían packs de vente aquí luego te vas allí eso me encantaba aquí esta pregunta va a ser muy sencilla porque claro yo no sabía que eras de un barrio tan tan acérrimo mejores fiestas de barrio de madrid pues dirás las del tuyo digo yo bueno a ver a ver a ver yo las fiestas de mi barrio los digo con mucho orgullo ya voy a dejar la queja aquí queja vecinal no queja mía de la gente que me traen a cantar por favor un poquito más de algo tradicional no me traigan siempre el rock de la elipa que sí que la elipa es muy de rock pero no lo queremos ya tanto que hay gente ya más joven que también queremos otras cosas pero me quedaría con las fiestas de la paloma no hay que estar en madrid nadie está en madrid no me digas te lo juro así pasó yo un cumpleaños más sola que la una desde que nací y las cosas son chulísimas porque tienes por toda esa zona antigua de madrid la latina y tal pues tienes todos los bares en la calle mogollón de gente que le gusta este sí tengo pero porque esas y no las de san isidro bueno es que mi san isidro no me saber a mí lo de san isidro me gusta para ir como a ver yo en concepto fiesta me ido al concepto fiesta del jaleo vale hasta las 5 de la mañana para el san isidro es más para ir a la pradera comer tal sabes no soy de quedarme ya hasta las 5 una vez lo he hecho nada más lo de quedarte allí de botellón y tal solo una vez yo a la pradera no pero en otras y hace que tampoco va a pasar madrid madrid norte puedo antes criticar alipa antes de pasar de bueno bueno prendemos fuego no puedo con las fiestas de la lipa las cuales he seguido bastante salvo conmigo exacto exacto porque tienes que mear en el cementerio de almudena a claro es que es ahí en la puesta en los muertos a ver a ver a ver cómo vas a dejar aquí mi alipa hombre vamos a ver de la elipa son al lado del cementerio de la almudena que todo el mundo del barrio lo conoce de toda la vida entonces no te asusta el cementerio quiero decir donde se hace pis pues bueno donde buena mente se puede en el interior vale entonces hay unos jardines muy grandes a la puerta ya está la hacen en el cementerio porque si alguno se pasa de beber y quiere ir directamente pues habla ya se salta se salta algún día contaremos anécdotas de las fiestas de la lipa yo también tengo alguna que otro interesante a muy bien muy bien para ese divagando me apunto también cuando hagamos directos os explayáis tranquilamente me parece bien me toca me había olvidado esta pregunta madre mía señor se me había olvidado fíjate vale octava pregunta cuál es tu opinión sobre almeida como alcalde se me había olvidado que había puesto esto a mí no me gusta nada yo de verdad a quien le guste pues mira muy bien es verdad que en la pandemia tuvo cosas buenas yo lo voy a reconocer como señor alcalde de madrid reconozco que en la pandemia en la época de pandemia hizo cosas bien ya no me acuerdo mucho cuáles pero yo en su momento dije mira este señor vale tiene ahí un punto y a todo lo demás nada y a todo lo demás nada no me gusta todo le gustan los coches todo me pone cosas de cemento me quita árboles me arregla la plaza español me la deja he hecho una mierda no eso empezó con carmena pero lo ha terminado él lo de la me la encontré en un segundo un día hable dicho hola no hay que con árboles claro es que es muy pequeñito iba con dos guardaespaldas enormes y daba como un poquito de se acuerde de los barrios también ya pero eso también pasaba con carmena yo es que no tanto yo yo es que me desencante mucho con carmena no es un vídeo de política no pero me interesa una cosa esta nueva reconstrucción que van a hacer de lo del metro de sol que te parece que la ballena es así a ver a mí es que la ballena tampoco bueno ballena para mi cúpula de una ballena en la vía yo tampoco es que lo he visto entre la ballena a mí es que la cúpula esa tampoco me disgusta pero como tampoco sé bien lo que van a hacer si es transparente de vidrio quedará más bonito porque quedará más transparente y se verá todo más bueno habrá que ver todo lo que mejora no se moja hola no se moja esto es como el benifest que parecía que yo voto a chanel bueno imagina que vas a ver un familiar y quieres regalarle algo típico de madrid que le llevas uff que le llevo yo de madrid mira es que yo soy muy de imanes es súper tradicional pero yo intento buscar el imán barato y original allí donde los hay sí pero original que no sea feo ortera efectivamente siempre busco algo bueno es que esto es una gilipollez pero siempre busco algo más del del imán o sea no que sea el típico imán horroroso tal sabes sino que tenga algo así mono cookie no sé yo debo decir que he hecho me pasa el juego un poco en esto porque yo no sé que tengo mal gusto pues yo busco directamente el más feo que encuentre siempre siempre porque al final de eso te acuerdas sabes si es tan tan feo al final te acuerdas y entonces hay que buscar siempre el más feo que haya entonces si tienes mal gusto a lo mejor alguno es hasta bonito se revaloriza con el tiempo y si no pues has encontrado el más feo de verdad que me llevaría de recuerdo de madrid pues deberías empezar a preguntarte cosas y la última pregunta y por la que uno de los dos te va a expulsar del vídeo y el otro te va a amar para siempre la hago yo venga si quieres empiezo yo bueno venga va hacemos eso décima y última pregunta hortaleza ubica álvaro pues mira es que hortaleza yo creo que no está nunca en la vida yo conozco la calle hortaleza nada más ya lo sé que es otra cosa indica álvaro es que es que tampoco está yo está en faunia que pilla cerca vale bernardo pero cuenta como bicálvaro cuenta como bicálvaro pero para él no es ya lo sé la elipa final de trayecto cuando era ya no se ha mojado a ver lo bueno de la lipa es que tiene línea 2 no hombre claro de metro veis como son los metros algo algo te sabes yo no sabía que me pensaba que era la 5 bueno raquel nos ha encantado el vídeo muchas gracias a mí también haremos secciones contigo y si necesitas cualquier cosa nuestra para para paseando por donde tú quieras y que sí así me gusta pues nada paseando barra baja madrid y me gusta jonathan pon todo vale jonathan nuestro querido bueno si os ha gustado el vídeo darle like suscribíos recordar que estamos también ahora en spotify y que también puedes bueno y también eso instagram paseando madrid darle un like y un like dos o tres que exacto un like y los que sean y nada muchas gracias gracias a vosotros gracias raquel de verdad nos despedimos a la vez nos despedimos